Nos cantamos una mala porque si no, se nos va a ir de las manos esto. Bueno, sé que vamos a hacer una que sé que voy a complacer a todos, pero vamos a quedar tranquilos. Una que habla de que si tenemos el coraje de traer a alguien al mundo, también lo tengamos para apoyarlo, amarlo, querernos y darle todo el cariño. Porque sabemos que todo empieza en casa, señores. Todo empieza con darle afecto, amor, tiempo en nuestros pequeños. Estoy seguro que tendríamos seres humanos buenos en el futuro si seguimos esta regla, señores. Así que no basta lo que vamos a hacer por ellos, ¿ok? No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocas en la cuarenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más duro, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado tiempo, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta que de afecto tú le has dado tiempo, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta. No basta. Comprarle todo lo que quiso comprarse, que lo otro nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta. Con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro Y mentiste Porque de haber tenido un problema Lo habrías resuelto comprando en la esquina Lo que había seguramente Porque diría No basta No comprarle curiosos objetos No basta Cuando lo que necesites afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú No le serás eterno, no señor No basta Castigarlo por haber llegado a nadie Si no has caído ya tu chico es un hombre Ahora más alto y más fuerte No basta 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 Gracias